Una infancia vivida o de una forma determinada implica luego convertirse en cuentacuentos que de alguna manera somos eso de formas diferentes con un escritor o de un músico pero al final todos estamos contando cosas para contar cosas tienes que vivir la vida yo siempre le digo a mis hijos y le digo a mucha gente que a nosotros está empezando con el arte que dicen, no, yo todo el tiempo del mundo lo dedico a pintar a trabajar y nosotros no vamos a poder hacer nada lo que tienes que dedicar es el mayor tiempo posible a vivir para luego poder contar esas cosas en los cuadros viajar para mí es muy importante pero lo más importante de la vida es viajar y decirle a los niños, a mis hijos, a mi mujer animarlos a que viajen es una forma de vivir la vida para luego poder contar las cosas